¡Ay, con filmes! ¡Vamos a ver, ¿qué te cuido el puesto? Chiquillo, me quedo. Perfecto, la foto no quiere el puesto. Vamos a tomar una fotito. ¡No, no, no! ¡Ya! Si tomamos fotos ya se acaba esto. ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo quiero una. Sí, pero yo te estoy tomando. No, no, no. Si tú tenías el celular, sí. ¡Ya, ya, ya! Ahí, ahí, ahí. Se quiero medir. Sí. Ahí no, ahí no. Ya. Ya, yo tomo la foto. ¡Ya! Se van a hacer una fila, una fila, una fila. ¡Ah! ¡Ale! 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 ¡Ya, ya! Ya se le tomé. ¡Ale, la voy a sacar! ¡Ya! Pero si te la voy a mandar, de que una página la sacas... ¡No, usted no! ¡No, sin vino! ¡Ay! ¡Ya! ¡Pero chiquillo no hagan tantos tapos! ¡Ya! Las tres, las tres. ¡Y ahora sí! ¡Galita ven! ¡Ja! ¡La fila! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y ahora la cala! ¡La caldita! ¿de que el cabezase es, hija? ¡Que...! ¡Dale! ¿Una calita con su nariz? ¡Era! 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 ¡Yra! ¡Una! ¡Era! 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 ¡Dale! ¡Dale! Porfa! Por favor, ahí está... Por favor... ¡Dónde está... ¿¡Dónde está? ¡Ja! ¡Carlita, tómate tú! ¡Carlita! ¡Carlita! ¿Te mandando salud? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya fue! ¡Carlita! No pudiste ir, pero bueno, te perdono porque fue Carlita y la vi y edité eso, ¿no? ¡Carlita! 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 ¡Carlita que te salga adiós! ¡Carlita que no se sacó! ¡Sí! ¡Ponete ahí, ya! ¡Ponete ahí, ya! ¡No se enojen! ¡Ponete para la foto, Carlita! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya listo! ¡Y ahora las demás! ¡Ahí, ya! Aquí estoy grabando.